Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video donde les enseño imágenes de los nuevos monoplazas de esta nueva temporada 2019 de la Fórmula 1 y bueno ahora vamos a revisar las primeras imágenes del nuevo auto del equipo alemán, el equipo Mercedes, el W10 y bueno como sabemos los actuales campeones del mundo que están dominando la Fórmula 1 desde la era híbrida mostraron su auto para esta nueva temporada 2019 de la Fórmula 1 y bueno como dato les puedo decir que todavía los pilotos continúan siendo Lewis Hamilton que hasta ahora es el campeón y sigue contando también con el finlandés Valtteri Bottas y bueno ahora vamos a ver las imágenes del décimo auto del equipo alemán desde su regreso a la Fórmula 1 en el 2010 y ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver el auto rodando en el circuito, en el circuito de Silverstone precisamente podemos verlo, podemos ver que al volante está Valtteri Bottas bueno aquí podemos ver un detalle de la trompa del auto bueno aquí otro detalle más de la nariz del auto bueno aquí podemos ver un detalle del del toma de aire y de los alerones laterales bueno aquí podemos ver una de las ruedas del auto bueno aquí podemos ver todos los detalles delanteros del auto como el jalo como el alerón, uno de los alerones laterales y todo eso bueno aquí también otro de los alerones laterales bueno aquí podemos ver el auto el auto rodando en el circuito Silverstone bueno aquí podemos ver bueno podemos ver detalles como por ejemplo la cubierta del motor y el y el y el alerón trasero o spoiler como quieran decirle bueno aquí nuevamente la parte de adelante del auto bueno aquí nuevamente el auto visto desde frente desde el costado izquierdo y rodando en el circuito bueno otra imagen más aquí del auto rodando en el circuito bueno otra imagen más del auto rodando en el circuito y fotografiado desde el frente bueno aquí otra imagen más del auto rodando en el circuito bueno aquí podemos ver el auto en un fondo gris como podrán ver visto desde frente aquí nuevamente el auto he visto desde el costado izquierdo bueno otra imagen más del auto desde el costado izquierdo bueno aquí podemos ver otra imagen más del monoplaza desde el costado izquierdo mostrando en esta ocasión la nariz también bueno aquí otra imagen más de la nariz del auto bueno otra imagen más aquí de el auto visto desde el costado izquierdo aquí bueno mostrando la parte de atrás de atrás del auto desde el costado izquierdo aquí nuevamente la parte de atrás del auto desde el costado izquierdo aquí nuevamente el auto visto desde frente y aquí otra imagen más desde el costado izquierdo pero esta vez mostrando lo que son mostrando lo que es la parte de la delantera y bueno con esto me despido nos vemos adiós que a mi fuera chao